Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Quiero Cake y hoy vamos a hacer esos ricos cupcakes de chocolate y betún de mantequilla de cacahuate la verdad que es una combinación perfecta para todos esos amantes del chocolate y la mantequilla de cacahuate pero si quieres aprender como hacerlo pues ya sabes sigue viendo este tutorial y los ingredientes que vamos a ocupar para estos cupcakes de chocolate y cacahuate son una cajita de mix para pastel sabor Swiss Chocolate un tubo de betún de vainilla de esos que ya venden en la tienda listos media taza de mantequilla de cacahuate y tiene que ser cremosa chocolates mini de cacahuate, galletas de cacahuate no olvides que las galletas y los chocolates son opcionales pero pues se van a ver más bonitos tus cupcakes adornados y bueno mis amigos hay que empezar ya con nuestra receta que es súper fácil aquí tengo la cajita que yo usé que es Swiss Chocolate la verdad que es súper cremoso y súper rico y pues vamos a seguir las indicaciones que dice atrás en la cajita yo lo único diferente que hice pues en vez de agua usé leche de coco y quedó pues súper más cremosito y también usé aceite de olivo si tú quieres usar el regular o simplemente quieres usar agua pues aquí es al gusto entonces vamos a incorporar los tres huevos y eso siempre me gusta que estén a temperatura ambiente para que se incorporen súper más fácil a la mezcla y no se tenga que batallar entonces esto es un tip súper importante y pues vamos a seguir al siguiente paso y bueno mis amigos aquí pueden ver también como estoy poniendo la leche de coco la verdad que le da un sabor más rico, más especial y te lo recomiendo la verdad quedan más cremositos y pues vamos a también a ponerle nuestra aceite y vamos a pues a batir súper bien aquí puedes usar pues un batidor de globo o puedes usar tu batidora ya que es pues muy fácil esta receta y eso es lo importante en este tiempo de calor lo que queremos lo más rápido que se pueda mejor y eso también es una receta divertida para hacer en familia si tienes hijos en casa porque pueden decorarlos pueden armar el betún pueden hacer todo porque es súper fácil y pues vamos a seguir batiendo y ya regresamos cuando estemos listos y aquí yo voy a usar este medidor que es para los cupcakes puedes hacer minis así puedes ver la rayita para hacer minis o todo lleno para hacer un cupcake normal y esto venía con una espátula chiquita y eso me encanta porque todos sus cupcakes van a salir del mismo tamaño pero si no encuentras esto en la tienda simplemente puedes usar un cuarto de taza y pues así van a estar todos a nivel y van a tener la misma mezcla y te van a salir igualitos entonces pues aquí nuestra como puedes ver nuestra mezcla está súper cremosita pero va a estar súper más rica entonces no olvides de que puedes hacer todo esto fácilmente con la ayuda de tus hijos o cualquier persona que te quiera ayudar para hacer algo súper divertido en familia entonces vamos a llenar todos los capacillos y ya regresamos y bueno ya tenemos todos los capacillos llenos ahí me salieron solamente 16 pero no pasa nada entonces vamos a darle unas palmaditas a nuestros moldes y esto es nomás para sacar las burbujitas de aire que tenga adentro por si hay entonces vamos a llevar al horno de 20 a 25 minutos a 350 grados y estos van a salir súper rápido y súper esponjaditos y eso es lo que me encanta y bueno mis amigos ahora llegó el momento de preparar nuestro betún que es súper fácil porque no tenemos que prepararlo sino que vamos a ponerle media taza de mantequilla de cacahuate y asegúrate que sea cremosita porque vas a batallar un poco al tiempo de mezclarlo con nuestro betún ya comprado hecho de los que vienen en tubo entonces eso créeme que cuando esté listo no vas a ver que fue comprado entonces las personas que coman tus cupcakes van a decir esta persona se tomó mucho haciendo esos cupcakes pero no va a ser así va a ser todo lo contrario vamos a hacer algo súper fácil y este saborcito que da créeme que es súper rico me encantaría y en un futuro voy a hacer un pastel cubierto con este betún porque la consistencia está súper perfecta pero no olvides de batir o mezclar súper bien y va a estar un poquito duro pero pues no pasa nada vamos a batir hasta que no se miren pues el betún blanco que no se miren rayas entonces vamos a seguir batiendo y ya regresamos y bueno me hicimos como pueden ver aquí ya está nuestro betún súper batido y me encanta el colorcito este cafecito que le da y la verdad que la consistencia es mediana que es perfecta para como puedes ver se alisa perfecto y se puede usar para cubrir pasteles y la verdad que sabría súper rico y hay que intentarlo y pues si está súper caliente en tu área pues no olvides de ponerlo en el refri unos cinco minutitos en lo que salen nuestros cupcakes para que no se derrita nuestro betún y bueno pues así de fácil y sencilla es nuestra receta y eso es lo que queremos especialmente si tenemos como digo a niños o a gente que llega de visita y no sabemos qué hacer esta es una cosa excelente y rápida que se puede hacer entonces pues vamos a decorar súper sencilla aquí puedes esto es demasiado betún para un cupcake lo sé pero es nada más para presentación pero simplemente puedes hacer esto que estoy haciendo y listo no pasa nada y bueno mis amigos si quieres como yo que te encanta lo dulce y quieres ponerle más cosas a tus cupcakes pues aquí tengo estas galletitas que son de cacahuate que son muy conocidas y son súper ricas al igual estos dulcitos de chocolate que están excelentes que todos los conocemos también entonces pues lo que vamos a hacer es súper sencillo vamos a triturar lo que es las galletitas aquí yo lo hice con la mano y pues salieron pedazos grandes chicos polvito pero aquí tú puedes tomarte tu tiempo y cortarlos pues con el cuchillo para que se trituren bien entonces pues solamente asegúrate de que lo pones antes de que el betún seque si no pues no se van a pegar como fueron en mi caso pero simplemente los presionas hacia el betún y no pasa nada como puedes ver súper sencillo y súper rico y las personas van a pensar que lo tomates todo el tiempo o todo el día haciendo sus cupcakes pero nosotros vamos a saber que fue súper fácil y pues aquí estoy también cortando como dije los chocolatitos con mi mano pero tú puedes hacer la excepción y puedes cortarlos con el cuchillo para que te queden más ricos y más perfectos pero como puedes ver están súper delicioso y huelen riquísimo créeme que me enamoré de este betún que próximamente como dije y lo vuelvo a repetir lo voy a poner en un pastel y bueno mis amigos así fue como salieron nuestros cupcakes de chocolate y mantequilla de cacahuate y también aquí te doy la opción de cuatro diseños que puedes elegir o simplemente los puedes hacer diferente tú sabes que eres más creativo y sé que los vas a hacer mejor que yo pero pues ya llegó el momento esperado por mí y espero de todos ustedes el tiempo de probar estas ricuras y siempre me tengo que sacrificar por ustedes lo sé pero pues como siempre digo no pasa nada entonces pues yo aquí elegí este porque no quiero tanto dulce aunque me encanta pero no debo por cuestiones de salud pero pues una probadita no pasa nada verdad entonces siempre comiendo moderadamente y tomando todo lo que tienes que tomar y así pues no pasa nada entonces como pueden ver nuestros cupcakes quedaron súper ricos y súper suavecitos con la leche de coco la verdad que se los recomiendo se deshacen y eso me encanta porque están súper fluffy entonces pues el betún está súper rico aunque es mucho pero pues tú le puedes poner poco pero no olvides de disfrutar todo lo que haces así como yo disfruten hacerlo cuídense muchísimo que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video hasta luego y no olviden de visitar todas nuestras redes sociales la verdad que aquí abajito en la cajita de inscripción están todas nuestras redes sociales para que entren y le echen un vistazo y nos apoyen en todas nuestras redes y no olvides de presionar la campanita la verdad que nos ayudas bastante y no olvides de darle like y compartir todos nuestros videos ¡Gracias!